Oye, vamos con la casa de los famosos, ¿te parece? Sí. La casa de los famosos, ¿qué está pasando en esa casa? Bueno, bueno. Si fuera residente o ciudadano, dice Oreiro, volviendo al tema de Pablo Lyle, sí puede trabajar residente o ciudadano. Pablo es actualmente ilegal, por lo tanto, no puede trabajar de forma legal. Ah, esa es otra, que no es ciudadano ni residente. Tiene razón. ¿Quién va a trabajar por él? Tiene razón completamente, sí es cierto, no es ciudadano ni residente. Si no es residente, no puede trabajar, estaría trabajando ilegalmente. Sí, no puede ser apoyado por la ley. Ah, sí, sí puedes trabajar, no. Y no le darán un permiso ahí, bueno, estás en condicional. A lo que vamos es que alguien lo tiene que mantener, su familia. Ay, 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 qué difícil, todo está complicado ahí. Sí, está muy complicado. Oye, bueno, vamos primero con la casa de los famosos. Te tengo detalles de lo que será la casa de los famosos. En Televisa, ¿vale? Esos son detalles exclusivos sobre lo que viene. Primero, no se va a llamar Big Brother. Sí se va a llamar la casa de los famosos. Como la de Telemundo. Como la de Telemundo. Y me dijeron que la fecha de inicio están dos. Cuatro o doce de junio. Una de esas dos fechas. O sea, de que arranca en junio, arranca en junio. Bueno, los resúmenes se van a transmitir por Canal 5. Ahí es donde se van a ver. Los miércoles de nominación por Canal 5, como antes. Y los domingos serán de expulsión por las estrellas. Me cuentan que todavía no han cerrado a todo el elenco. No han cerrado los contratos. Y también va a ser mujer la voz. La voz en off. La jefa. La jefa va a ser mujer. ¿Y qué más? Y después de la casa de los famosos, que se terminará en septiembre, empieza el hotel de los famosos. Va primero la casa de los famosos y después irá el hotel de los famosos. Esos son detalles en primicia, en exclusiva, de lo que será la edición y el regreso del concepto, de alguna manera, de Big Brother a Televisa. Bajo el nombre de la casa de los famosos, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Pues es el mismo formato. Y esto va a pasar a partir de junio. Ahora, tal como tú lo dijiste, le anularon la salvación al líder de la semana por haber dicho con anterioridad que iba a salvar a Aristeo. Bueno, como no pueden revelar a quién van a salvar, como es una cuestión que no se puede decir y entonces de alguna manera los penalizan, ¿no? Pues se quedaron los cuatro nominados. Se quedó Pati Navidad, se quedó Pepe Gámez, Nicole Chávez y Aristeo Cázares. Los cuatro son los nominados. Hoy uno de ellos dejará de estar en esta casa. Ahora, la gente en redes sociales sigue aborreciendo a Nicole Chávez. Hay una, hay un realmente un odio colectivo para esta chava. A la gente no le cae bien, le parece muy superficial. El día de ayer en el debate que tienen ahí en el programa en Telemundo, fue la familia de ella, fue Julio César, que estaba muy furioso. Por eso, evidentemente lo entendemos, es la familia, pero también la familia se ciega, ¿no? O sea, la familia están totalmente ciegos y totalmente en la postura de que ella es buena y que está viviendo una injusticia y que la gente no la debe de atacar. Pero son sus propios actos los que de alguna manera han provocado esto, ¿no? Y pues, ¿quién saldrá? Es que la familia debe entender que fueron a un programa de intrigas y que van a ser juzgados tanto adentro como afuera. Sí. Será su pariente, será su hija, pero pues así es el juego. Es que es un juego de ética. Si no querían ponerse en la vista de todo y en el juicio de todos, pues no hubiera entrado. Es un juego de ética, ya lo hemos dicho. No es un juego como hexatlón de competencia física. No es cantando por un sueño. Y de que no puedes hacer trampa en hexatlón. Exacto. Bueno, aquí tampoco puedes, pero pues generalmente a eso van, hacer trampa. Exacto. No es un concurso de cocina. Es un concurso de que tu forma de ser empatice con la audiencia, con las masas y con los inquilinos de la casa. A veces pasa que con las dos la gente empatiza o nada más con una. Ejemplo, Pati Navidad se lleva mal con la gente dentro de la casa, pero el exterior la apoya. Entonces, a veces se puede que los dos. En el caso de Nicole, pues la gente está molesta, dicen que es muy inmadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Eso es lo más bonito que dice. Es de lo más bonito, si tienes razón. Bueno, pues si Julio César no le gusta, pues que haga lo que hizo Edwin Luna, ¿no? Que va y dice, yo vengo por mi vieja. ¿Y cuánto es la multa? Que le lleve el medio millón. 500 mil pesos. Ahí están. Que le lleve el medio millón. Ahora, por ejemplo, fíjate. También están acusando a Laura Bozzo de hipócrita. Y lo que sucede con Laura Bozzo es muy sencillo. Laura Bozzo no tiene criterio propio. Laura Bozzo es una mujer muy incongruente y muy inestable emocionalmente, ¿no? Entonces, ella nos lo demostró la temporada pasada que no su comportamiento deja mucho que desear. Ayer, mi Urca justamente lo decía en una entrevista con Jordi Rosado. Laura Bozzo un día decía una cosa, al otro día decía otra. Luego estaba llorando. Luego pedía perdón. Luego se volvía a enojar. Luego decía cosas horribles. O sea, es una mujer muy inestable. Y tal es así que, por ejemplo, en sus redes sociales, ella escribió. Obvio que soy la voz de ustedes. Los amo y la voy a destrozar por arrogante. Refiriéndose a Nicole. Si yo escuchara hablar a una hija mía así, me la como viva. Qué asco. Qué se cree. Y a varios de la casa les diré sus verdades. Pero sucedió que ayer, que estaba la familia de Nicole, estaba Julio César. Pues Laura Bozzo, para atacar a Jordi Yamanelic, se puso de lado de ellos. Pero siempre hay un tuit. Siempre hay un mensaje. Y ese mensaje Laura lo había posteado en sus redes sociales. Entonces, Laura lo que tiene es... Laura está siendo Laura. Incongruente. Inestable. Y, pues, fragmentada. Mira, dice aquí, Jorge Loaiza y nos manda un super chat. Dice, Liliana Rodríguez puso en su lugar a los Chávez. También, ¿no? Sí. No se quedó callada. Sí, ahí la verdad es que Liliana se vio muy bien la postura. Es una mujer inteligente, la verdad. Este, que tiene muy claras las cosas. Y aparte convivió con Nicole. Y que no le tiene miedo al campeón. No, no le tiene... Dicen que sí estaba muy agresivo, Julio César. Muy, muy agresivo. Por cierto, Poncho de Nigris reveló que no estuvo en la casa de los famosos. Que porque no le llegaron al precio. Que él estaba pidiendo alrededor de medio millón de pesos por semana. ¿Cuántas semanas son del concurso? Como doce, ¿no? Tres, tres meses, cuatro meses. Ajá. Entonces serían doce por quinientos mil. Seis millones de pesos estaría embolsándose. Si él hubiera entrado. No le quisieron pagar a ese medio millón de pesos. Parece que los que sí le van a pagar eso es en el hotel. El hotel de los famosos en Televisa. Pero en Telemundo no quisieron. Que bueno, para Telemundo no es tanto. Porque si lo traduces a dólar, ¿no? De alguna manera los sueldos de Estados Unidos son impresionantes, ¿no? Para los conductores y para los famosos que entran a reality shows. Estamos hablando de fortunas. Bueno, eso dice Poncho de Nigris. Son catorce semanas, me están diciendo. Entonces sería, otra vez, quinientos mil por semana por catorce, siete millones de pesos. Eso es lo que estaba pidiendo Poncho de Nigris para entrar. Que si yo no me equivoco, el premio es de dos millones, ¿no? De pesos. Más o menos. O sea, que el premio es lo de menos. Sí, lo que importa es la negociación previa. Que yo supongo que a Gaby Spanik le han de haber pagado una fortuna cuando estuvo y a Alicia Machado. Porque realmente ellas se venden muy bien como famosas entrando a un reality. Entonces yo creo que estamos hablando de que algo así se les va a haber pagado entonces, Jesús. O sea, lo menos, como dices, tú es el premio mayor. Gracias.